Hola a todos, ya estoy de nuevo aquí. Podéis ver, mirad, ahí en la parte de atrás, está mi lobo, el que pinté hace muchos años, y el que me ha servido de inspiración para pintar a Venus, que es el nuevo perro lobo chico eslovaco que acabo de barnizar. Y os lo voy a enseñar para que veáis los que os encantaba el gatito croqueta. Ya veréis ahora cuando veáis a Venus. Vais a alucinar. Espera un momentito que le doy la vuelta a la cámara. Y nos vamos aquí a ver a Venus. Mirad qué pasada, es un perro chico eslovaco, perro lobo chico eslovaco, y muchas veces cuando me saco fotos con mi cara con el cuadro, es para que veáis más o menos la diferencia de tamaño que hay, porque muchas veces si tú le sacas una fotografía a un cuadro, parece chiquitito, y la forma de saberlo es poner algo de referencia para ver el tamaño. Bueno, mirad los ojos, que parece que están vivos, el hocico, y bueno, mi mano en comparación con el tamaño del lienzo. Aquí tenemos un abstracto, que este quedó finalista en un concurso de pintura. Y ahora os voy a enseñar otra variedad diferente, que se llama Pucheritos, que es uno de los cuadros que ha tenido mucho éxito en las exposiciones. Mirad qué bonito, que os lo enseño también. Los reflejos del ojo, y las tonalidades de la piel que tiene. Y así, pues ya habéis visto, un abstracto, un animal, y a pucheritos, que esto es una, es para comérselo. Bueno, y a este el tamaño es bestial, porque mide 1,10 por 1,10, o algo así. Me suena a algo más de un metro. Pues nada, aquí os dejo. Espero que os haya gustado. Un besito a todos. Chao.